Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien, empezando ya estas fiestas maravillosas, ¿verdad? Junto a nuestros seres queridos, unos amigos bien especiales, ¿verdad? Bienvenidos hoy a Judy Rincón Boricua. Hoy voy a estar en una receta, pero deliciosa, que ya se la he hecho, pero hoy se la voy a hacer con coco natural, que se trata del arroz con dulce. Arroz con dulce con coquito natural. Pero siempre tienen la opción de usar las latas. Así que vamos seguidita a nuestros ingredientes, ¿qué te parece? Aquí les tengo el coco natural que vamos a hacer. Van a quitarle el casco, lo rompen, le sacan el líquido. Dame ver, puede estar rotito. Ah, se me eliminó rotito. Le quité el líquido, que de hecho mi esposo se lo bebió. Este, le quitamos esto y solamente dejamos el casco. Lo raspamos, yo lo raspé por el otro lado con... Dame ver dónde está. Con un huellito así. A ver, ¿no se ven? Espera, que les enseño ahora. Le hace con un huellito así, por el otro lado. Le quita los browncitos. Y así tenemos, por lo menos para hacer tres tazas de leche de coco. Miren, a esto me refiero. Cuando usted lo saca de... El casco, este... Queda así por el otro lado. Esto usted lo va a guayar. Bueno, es preferible guayarlo, pero si usted lo quiere, no hay problema ninguno. Porque le vamos a sacar la leche de el coco, ¿ok? Por supuesto, vamos a usar la licuadora con agua tibia o calientita. Y también vamos a tener aquí de dos a tres cajitas de pasas, ¿ok? Raising, le dicen. Y primero que nada, ustedes van a poner de dos a tres horas dos tazas de arroz. Lo cubres de agua, arroz corto. Pero si tienen mediano, pues ok. Pero preferiblemente arroz corto. Yo lo dejé desde ayer. Este... Una cucharada grande de mantequilla. Una cucharada de vainilla. Una pizca de sal. Media taza de azúcar morena. Esta azúcar está hermosa. Este... Una lata de crema de coco. Una lata de leche evaporada. Y un pedazo de jengibre. Lo voy a pelar un poquito, como la mitad de esto. Porque lo vamos a poner a hervir para hacer nuestro té. ¿Ok? Déjame ver. No se me queda nada por ahora, creo. Este y por supuesto el coco. Yo compré dos cocos. Si es coco grande, pues puedes hasta maybe usar uno. Para sacarle tres tazas de leche. Si no quieres hacerlo, sabes que tienes la opción de comprar dos potes. En este caso le vas a echar. Si yo no puse leche condensada porque, este, para la otra receta que ya está grabada, tengo un pote de leche condensada. Pero yo lo que voy a hacer, que como la crema de coco es dulce, más le voy a echar media taza de azúcar morena. Cuando ya lo esté meneando, lo voy a probar. Y si necesita más azúcar, pues le echamos azúcar granulada. La regular. Y les voy a decir cuánta cantidad. Por ahora, prendemos la estufa a poner a llover dos tazas y media de agua. No sé si les dije, las pásas las tengo remojando en ron blanco. Ok. Teniendo esto ya en claro, vamos a echar al agua tres palitos de canela. Mira. Esto. Dos pedazos de jengibre. Y de esto, a mí se estrella, mira, esta. Vamos a echarle como cuatro o cinco. Entonces, clavitos, clavos especies, mira. Qué bello. A esto le eché como quince. Ahí van. Entonces, los dejas hervir. Vamos a picar lo más pequeño que puedas el coco para no dañar su licuadora. ¿Ves? Colocan el coco, colocan las tres tazas de agua caliente y lo ponen a moler. Luego de molerlo en la licuadora, yo lo voy a colar. Miren, usted use esto porque nuestra mamá, nuestras abuelas usamos una telita blanca. Pero esto, mira, tiene multiuso. Y entonces usted lo echa y lo va a colar. Va a sacarle por lo menos las tres tazas de leche. ¿Ven? Miren cómo baja solito. Mira qué precioso. Bello, ¿verdad? Este coco blanco, hermoso. Y entonces, pues lo exprime. Así. Y se queda esta, el coco rallado, que lo pueden guardar, ya saben que tengo varias recetas con el coco rallado. Por ejemplo, el dulce de coco. Y así lo va exprimiendo hasta que saquen las tres tazas de leche. Y esto lo reservo porque ya saben, voy a hacer dulce de coco. Y miren todo lo que salió, dio un solo coco. Al ajo le botan el agua. Cogen su famoso caldero y lo vamos a utilizar. Le dije que esto era multiuso porque en Puerto Rico lo usan para colar el café. Vamos primero a echar todos los líquidos, menos los líquidos endulzantes, ni el azúcar, ni la crema de coco vamos a echar. Eso se deja para lo último. Echamos las tres tazas de leche de coco. Echamos la leche evaporada. Una lata completita, ¿ok? La vainilla. La mantequilla. Y la pizca de sal. Mezclamos. Si escuchas música no tengo derecho. Hasta que se derrita la mantequilla. Y el té, también lo vamos a colocar. Recuerden que lo dejamos 10 minutos hirviendo. Acá vamos. Esto huele pero exquisito. Huele a Navidad. Eso lo reservamos. Puedes usar los palitos de canera para decoración cuando pongas el arroz con dulce en el envase preferido que tengas. Agregamos el arroz que fueron, ¿cuánto? A ver, dos tazas de grano corto. Luego le escribo todos los ingredientes abajo. ¿Ok? Y lo envuelves todos los ingredientes aquí. Este arroz con dulce, como yo les dije en la receta pasada, con la diferencia que lo hice con leche de coco de lata. Este, le dije que ustedes tienen que sacar todo su tiempo, toda su paciencia. ¿Por qué? Porque en cuanto se evapore un poco la leche, no se evapore sino que el arroz absorba todo el líquido, toda la leche de coco y todos sus ingredientes. Pues no puedes dejar de menear cuando eches la crema de coco y todos los demás ingredientes para que no se te vaya a quemar o pegar demasiado. Las pasas son un ingrediente que es opcional. Algunas les gustan con pasas, algunas no. So que las pasas vienen siendo opcional y la cantidad que tú desees. En este momento lo tengo en fuego alto, mediano, no, mediano alto. Ponle como el 8 a lo que absorbe, como les dije, este, su leche, su, su, este, el té, para que así ese sabor se vaya penetrando en esos granitos tan hermosos que es el arroz. Por eso le dicen arroz dulce. Esta vez lo quise hacer con leche de coco natural porque en realidad así era que lo hacían nuestras abuelas, nuestras tías, los antepasados de nuestro Puerto Rico amado. Y de verdad que es un poquito más de trabajo, pero hay que averiguar y sentir y probar ese sabor de nuestro terruño querido y de nuestras abuelitas y de nuestras tías. Tantos recuerdos que nos dejaron y todavía sigue la tradición. Esto suelen hacerlo mucho en navidades, pero en realidad está como para hacerlo de las fiestas y todo porque es un postre pero sumamente delicioso. Y a este punto como ven ya está bastante espesito. Como saber cuando le echamos las azúcares o los endulzantes, cuando usted prueba el arroz y está blandito, que ya no hay granos duros. Ahí usted le baja el fuego mediano y coloca la crema de coco. Miren, vean que sencillo es, no es una ciencia. Coloca la crema de coco, todita, todita. Y nuestra azúcar morena hermosa. Aquí le echamos. La azúcar morena, puede echar la azúcar regular. La azúcar morena es para que le dé como un colorcito. Este, bonito. Pero el que lo quiere blanco, blanco, pues tú le echas azúcar granulada, azúcar regular. Y entonces, ya a este punto, cuando vaya secando un poquito, yo lo voy a probar de azúcar. Acuérdense que la crema de coco, este, y la azúcar morena, pues las dos cosas la están endulzando. Y ahí lo voy a probar a ver si necesita más azúcar y lo completo con azúcar granulada. Yo espero que no. En lo que fuimos, hirvió y colocamos o agregamos todos los ingredientes. Fueron ya 25 minutos. Ahora es lo que yo les dije, porque ya lo bajamos a fuego mediano. Es la paciencia que yo les dije que tiene que tener. Puede ser hasta 6, como les dije. Ok. Y ahora les voy a colocar las pasas. Toda la cantidad que ustedes quieran. Si es que quieren. ¿Ves? Yo les eché poca. Les eché más que 3 cajitas. Y voy a dejar a mi esposo mineándolo a lo que les doy unos saluditos. Acá está mi esposito. Y aquí estamos para los saludos especiales. Todos son especiales en Igual. Un saludo pero bien especial a Margarita y Ángel Meléndez. De parte de mi hermano Javier. Ellos son boricuas y viven en Alentón, Pensilvania. Saludos. Y también a Migdalia Méndez y a su sobrina de Miami. A Lucy Solano de Trujillo Alto. A Margie Guzmán de Springfield, Massachusetts. A Nelly, madre y Nelly, hija. Son boricuas en Atlanta. A Débora Febus. Boricuas en Virginia. Dulce María Guzmán. Ella vive en Tampa, Florida. A Bronx Girl, New York. Saluditos. A Rika Montfort. A Fran Colón, a Lisbeth S. y a Iliana Colón y Edgardo de Bayamont. También un saludito a Tony D. Y muy especial y especial a los cumpleaños. Bomba y platillo. A Rosana Cuevas y a su hija Mary Sintrón. ¡Feliz cumpleaños, mis amores! Y les mando a toditos, a toditos besos. Y un abrazo bien grande. Y que estas fiestas sean para unión. Muy, mucha unión en la familia y entre amigos especiales. Siempre manteniendo la distancia, por supuesto. Así que vamos a seguir con nuestra receta de arroz con dulce 2020. O sea, que estamos en el 20. No todo es malo. Hay sabrosura de receta. Y seguimos. Cuando ya esté así, ya que casi no puedas mover la cuchara. Ahí sí apagamos y por todo se fueron 50 minutos creo. 45, 50 minutos. Y está, pero mira. Pero delicioso. Y huele exquisito. Yo lo probé y para mi gusto, con la crema de coco y con la azúcar morena fue suficiente. Pero cuando usted lo pruebe, es a su gusto. Usted le echa un poquito de azúcar más si quiere. Pero por ahora yo la dejo así. Sí, miren qué exquisito. Riquísimo, ¿verdad? Ahora lo voy a... Lo puede poner en la vacía que usted quiera. Como yo le dije, yo lo voy a poner así porque es para mis vecinos y familia. Así que, ahora les enseño el emplatado. Y miren qué hermosura y qué textura tan hermosa tiene mi arroz con dulce. No, y que se diga que la bandera lo decora mucho, mucho mejor el arroz con dulce. De las canalitas que dije, ustedes lo pueden utilizar para decorar. Dio para dos grandes, que también vienen estas vasijas en pequeñas. Las pueden conseguir y tienen su propia tapa. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo van a dejar en temperatura ambiente. Cuando ya esté en temperatura ambiente, usted lo pone en la nevera y ya listo para servirse. Miren el de mi gordo, qué lindo está. Ah, porque lo quería un poco para él. Así que espero que les haya gustado esta deliciosa receta que de verdad te va a encantar. Miren qué delicia y grande, mira. Y son dos de estos. Esto da para muchas personas. Quieren mucho más, pues doblen la cantidad. Y saben qué? Les va a gustar. Oh, sí. Aquí a mi ayudante les doy gracias. Y les doy gracias a todos. Dejan probar un poquito. Miren mi ayudante. Este, a ver. Miren, no le tuve que echar azúcar extra. No, no, no. Bueno, los dejo con esto y que Dios me los bendiga. Si les gustó, dedito arriba, compártanlo, suscríbanse. Y que Dios me los bendiga a todos y feliz de fiesta. A gozar con cuidadito. Los amo. Y que Dios me los bendiga. 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 Gracias.